¿Qué es la responsabilidad del empresariado? La responsabilidad del empresariado en Colombia se debe al Estado, al Estado en todo su conjunto, el reglamentarismo, la parte tributaria, la parte contable, la parte de seguridad social, etc., 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 hacen muy difícil el emprendimiento y la formalización. Yo creería entender en el Ministerio que están tan preocupados que van a hacer todas las acciones posibles para disminuir la informalidad. En resumen, un gran evento, muy bien acompañado desde el punto de vista académico y con grandes expositores que nos han mostrado su vivencia en forma directa. Gracias. 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 Gracias.